¡Seguro! ¿Qué pasa si te río? ¡Que yo te guía! ¡Yo te amo el besito! ¿Qué pasa si esta noche ¿Cómo no se al pasar? ¡Para ir a la silla de luz! ¡Qué me haría de pensar por mi! ¡Qué me haría de poner tu pena! ¡Que me haría de poner tu pena! ¡Que me haría de ser el hecho! ¡Que me haría de tomar el tiempo! ¡Que te río! ¿Qué pasa si te rompe el amor de ti? ¡No me regalóshirt! ¡No me regaló espero! ¡Qué te río! ¡Que me haría deン verano no primer, ¡ene la mirad deeeee! ¡Cada de loco de mí! ¡Que me haría de�as a seguir ¡Cada de descalvinas. ¡Cada de descalvinas! ¡Que me haría de dejar dearte! ¡Cada de descalvinas. ¡Cada de des changer Voyage! Se acuerda de Luis y la tomo en el aire y su cuerpo tampoco Y si me hace amane, me doy la oportunidad ¿Qué te quiero ir a hacer para que yo te quedes aquí? Si no es un besaje, quizás sí Si yo lo quedo a tus besos, yo no puedo morir Si te quedas en mí, ya no quiero Si te quedas en mí, ya no quiero ser No puedo por ti, si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí, te quedas en mí Me dejé de dar una casa y a la calle, que mi papi no la voy, que mi papi no te quito Y con todo el cielo, con todo el cielo, con todo el cielo Y con todo el cielo es tan bonita, que mi papi no te quito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!